Pidieron grabar esto amigos, esto va a ser una partida desagradable, una partida tremenda, vano, horridas, que dice varón? Saludos para Zapata que me mandó un mensager ahí, muy bien Zapata, un gran de Zapata, y bueno saludos a todos los fans, saludos a Larry también, si como siempre, Escorpión, saludos para Pablo Goya de Agencia de Abelaje, ese es muy importante, y para todos los monstruos de allá, y mi hermana Rita y vos las mías, a la hermana Rita también, muy bien Escorpión, y a todos los fans mismos, muy bien Escorpión, cada vez tiene más fans el Escorpión, tiene fans el Escorpión, permiso, mirá el otro me pasa por allá, tiene muchísimos fans el Escorpión desde que, no te doy nada, no te doy nada, no te doy nada, ¿cómo es? Le andá a Liberio, le andá, toma Escorpión, toma, 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 no te doy nada, se juega señor, vamos de una vez maestro, ¿qué está dando? el viejo te da ese cigarro porque es un veneno, fuma como va, pero mirá lo que dice el griego, sabía que le doy nada, no te morís, que horrible, todos son críticas, todos son críticas, vamos, muy bien Barón, escondiendo, y ahí, al fondo, mirá, al fondo de la olla, encasquetó en la alfil allá abajo, bueno Barón, Escorpión, escorpión, te dijo cuando que, se va, se va, para que haces eso, porque me pincha, te pincha, eso se va, si, 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 escorpión, lo pide, lo pide acá la gente, bueno, se los quedó, lamentablemente, qué triste, ¿no? Eso que el rey, que el rey, sí, y la dama, encendida, el fil y un peón más, y van a un golpe, mirá lo que quiere hacer, mandáselo, mandáselo para allá, ¿cómo que no? mandáselo para allá arriba, al fondo, al fondo, che, al lado tenemos, que ir, escorpión, ahí, que es, que, que es pesimene, que es pesimene, que es pesimene, mirá, yo sabía, activando los pin, un peón, tenés cuidado, bueno, escorpión, jugátela, 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 va, ahí, ¿por qué no jugaste la gama en H, vos? un movimiento al pedo, porque, o sea, dama doble un movimiento, está haciendo, horrible, con el jorpeón, y yo no le comí otra pieza, ¿qué pieza? el alfil, estaba volvado, mirá, no ven nada, estaba acá el alfil, vos lo pinchaste, ¿qué estás haciendo? si, dama por el alfil, jaque, es de una, qué pantoso que soy, horrible, pantoso que uno come ahora el caballo, es importantísimo, se meten amigos de afuera, ¿y pa qué? de alfil, claro, comés el alfil, ¿cómo opinan de afuera? sí, ¿viste? y te quedan los caballos, los grandes directores, Cameron, están todos afuera, mirá, qué lance, qué lancecito, escorpión, así como el descuido, hojaldre, bueno, si no ves esta, si no ves, ahí va, maestro, eso es lo que hay que jugar, señor, y acá cae algo, para, 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 si, se la, si, se la devuelvo, y devuelvo, mirá, se la devuelvo, sí, 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 vamos, se la devuelvo, se la devuelvo, y acá puede jugar la superior, ¿no? ay, eso es una cagada, no sé si es una cagada, no sé, no sé si es una cagada, no sé, bueno, un peón es un peón, no, ¿qué peón? mirá, que ese peón te va a tener problemas, no, que queda colgado el caballo, muchacho, ¿y quién lo amenaza? ¿crees que han tenido? se termina, amigos, esto, mirá, 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 ¿para atrás, para adelante? yo qué sé, preguntale, mirá, dejá eso, ¿qué andas dejando de donde está? eso tenías que dejarlo, estaba en un lugar buenísimo, este está más lindo, está más lindo, ¿más lindo? está más lindo, muy bien, escorpión, tratá de reaccionar, está más lindo, se termina, amigos, esto, bueno, no tiene calidad de más, pero, pero no se nota, ¿no se nota? ¿ahí? ¿sí, ahí? ¿qué, qué, qué tiene esto? mirá, mirá, me golpeó, revuelvo, revuelvo, y no comió el peón, no, no quiero peón, mirá, 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 no quiero peón, no querés nada, volate de ahí, me quedo ahí, me quedo ahí, señor, psiquiátrico, mirá, sacó la pieza que le faltaba, eso es lo que le faltaba, se nos va el escorpión, lamentablemente, sin jaque, sin jaque, sin jaque, sin jaque, mirá lo que te quieren asar, ahí, ahí, si, si, urgente, urgente, muy bien, escorpión, me voy lejos, qué bárbaro, mirá lo que hizo el escorpión, qué, qué, mirá, lo piratearon, lo piratearon, ganó el escorpión para su fan, pirateando, se nos va, varón, señor, pirateado por el escorpión, qué paliza que le doy, pero se nos fue, maestro,